Hola amigos, pues nada, os traigo un jueguecito de tanques, World of Tank, a ver si carga ya de una vez, porque no veas si está tardando, no sé si es porque tengo el programa este abierto o no, pero vamos, está tardando lo que nadie sabe. Ahí estamos, wow, ha cambiado, que pasote, como mola, vale, pues vamos a jugar, ole, ole, es que hace mucho tiempo que no juego y ha cambiado todo un montón, wow, que pedazo de sonido tú, hostia. Pues sí que ha cambiado la cosa, sí. Madre mía, que chulo. Sincronizando archivo personal, debe ser que ya no se acuerda ni de mí el juego y está buscando. Pero vamos. A ver, licencia de contrato, aceptar. Vamos a ver, qué es lo que pasa ahora. Vale, todos los camuflajes que me han caducado, normal. Madre mía, esto que es, a ver, política de juego limpio. No, 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 no. Ole, esto también es nuevo. Bueno, pues ya estamos avisados. Estos son todos los tanques que tengo, que lo suyo sería... Bueno, no lo sé. Ya veremos, de momento vamos a echar una partideja rápida y a ver qué tal. Se nos da la cosilla. Uy, la música del juego debería de quitarla. Pero bueno, somos tier... Top tier. Con un KV85. Y yo me tengo que enfrentar al ARL44 y al VK3601. ARL44 y al VK3601. ¡H! Madre mía, pues ya tengo ganas de ver... Ya tengo ganas de ver cómo... Joder, le cuesta arrancar, ¿eh? Ya tengo ganas de ver cómo... Los tanques nuevos que hay y todo eso. Bueno, 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 bueno. Me muevo, me muevo. Ya está recargando, me quedan 12 segundos. Todos los ligeros van muy rápido. La artillería no sé dónde va, pero... Que es el cuadrado ese de ahí. Va súper, súper. Continuaremos. Iremos por aquí detrás hasta donde se va a poner la artillería. A ver si podemos pegar algún tirito de lejos. Bueno, continuaremos. La artillería se pone aquí. Vamos a protegerla un poquito. Nos están dando de hostia por ahí. Bien. 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 No, no, no. Vamos a seguir bajando... ¡Buah, chavales! ¡Qué tensión! No, no, no. Ahí, aguantando todo lo que puedo... Aguantando todo lo que puedo... ¡Buah, se me ha quitado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Venga, venga. ¡Hostia, que me mata! ¡Hostia, que me mata! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Oh, me mata! Espero que os haya gustado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!